Yeah, bien, 2008, SRY, N4.5, C Me llaman música a la liberación de tu espíritu y con impetu Levanto voces en el viento, soy revolución, evolución de un cuerpo humano Cuando se desnuda el incorpóreo cae de un precipicio Sin un cuello previo vivo atado por la sociedad Tuve la necesidad de describir mis emociones sobre de un papel en blanco Miro la autodestrucción de seres queridos en pasos descalzos por valles de espinas Que lastiman, anidan heridas, en lágrimas, ácidas, vueltas, cataratas, incoloras Soy tu inquietud buscando el optimismo, lucha por ti mismo, no mires un espejismo Rompe las cadenas que imparten tus condenas, sus tristezas y desilusiones En tu interior existo y no desisto, soy tu fuerza y tu debilidad Soy euforia, explosión de furia pura, hoy tus sentimientos desahogo De tu sufrimiento cobijado por la oscuridad, soy noches de soledad Ente de realidad, de eternidad, aquel momento cada sol es una oportunidad Seré tu enfado o felicidad en alto grado Sobre versos me consagro y pulso tus manos entre nubes lúgubres Bajo el plenilunio sacrificio del silencio Tú tienes la llave, tú tienes la clave, la vislumbre del vestigio Que por dentro a día miras y el ocaso y verás que Hoy es el primer día del resto de tu vida